Design Os tiran No, but The parking lot No, but Sí A veces se fundó porque la carretera de Cayce Pagallas viene fallando la patrulla La primera es la seña de que esta hora de pasada que la acaban de balasear. Me paro y me informo. Eso no nos hace mención de que es un carro blanco del modelo reciente y ya está. Paramos, pide la ambulancia y el apoyo. Entonces el carro ahora aquí ya la persona está fallecida. Trae ahí cosquillos. ¿De dónde es? Hasta momento no se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias!